Pregunta OTS del día, ¿Cuál es el más grande recuerdo que obtienes cada vez que escuchas el nombre Un Show Más? Déjanos tu respuesta aquí abajo y platiquemos en los comentarios. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo logramos, logramos celebrar como se debe el aniversario número 30 de nuestro querido Cartoon Network Estados Unidos. Sinceramente dudaba que lo cumpliéramos, y es que incluyendo este video, hemos logrado revivir junto a ustedes 6 episodios pilotos de este canal que siempre estarán en nuestro recuerdo, concluyendo el día de hoy con el primer día de trabajo para los mejores empleados que el parque hubiera podido tener. ¿No me creen? Pues ¿Por qué no lo comprueban ustedes mismos junto a las 8 temporadas de esta joyita que están disponibles por HVLMAX? Y con todo eso ya dicho, demos paso a este, aquí te lo contamos, Un Show Más, su episodio piloto. Nuestra historia comienza como cualquier otra mañana en el parque, solo que esta es especial. Era la primera mañana para Mordecai y Rigby. ¿Cómo la iniciarían? Claro, luchando por la única cuchara limpia. Un clásico. Con Mordecai siendo vencedor, los muchachos platican mientras desayunan sobre lo agradable que es tener una habitación propia, y también la falta de muebles que sienten en la misma. Para su fortuna, Benson y Papaleta aparecerían a punto de tirar un viejo sillón. Interceptándolos a su salida, Morde y Riggs piden eufóricamente poder probar el asiento antes de que terminen la basura, algo a lo que Benson acepta siempre y cuando ayuden a Papaleta a terminar con el labor. Vamos a ver qué tal. Siéntate, Mordecai. Suena bien, eso creo. Rigby, inténtalo tú. Eso sí entendí. El mueble, a pesar de su apariencia, resultaba ser un incómodo, motivo por el que Papaleta se estaba deshaciendo de él. Creo que esto acaba con las ganas de los chicos por el mueble. Indeciso para cuál de los dos debería dejarle el mueble, Papaleta acepta regalarlo pero que entre ellos escojan quién se lo queda, aunque aquí entre nos, igual sea cual sea, el mueble iba a terminar en la misma habitación. Una vez que Mordecai propone competir con golpes, Rigby lo rechaza solicitando un juego de más habilidad. No puro hueso, mejor algo más clásico, piedra, papel o tijeras. O sí, que empiece el juego. Arrancando con unas cuantas rondas empate entre nuestros protagonistas, parecería que esta partida no iba a acabar nunca, literalmente. Tanto así que con la cara de impacto de Papaleta, lo mejor será dar paso a un montaje musical hasta que esto acabe. Vamos Karen, pon algo acorde a este juego. Empatando un total de 99 veces seguidas, el público ya se había alborotado alrededor del ave y el mapache, pero es hasta el empate número 100 que las nubes empiezan a cambiar su tonalidad con una risa malvada resonando en el ambiente. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Una entidad maligna invada el parque, revelando sus ganas por devorar el sillón en vista de que no se decidía un ganador. Algo que Mordecai y Rigby no permitirían, arriesgando sus vidas en el acto, tanto así que llamarían la atención de Papaleta, Skips y Benson. Vamos Benson, creo que hay que pisarle fuerte al acelerador. Sacando a Rigby del hoyo dimensional, nuestros héroes descifran que la manera de acabar con esto era rompiendo el empate, poniéndose de acuerdo en jugar una vez más pero con Rigby saliendo victorioso. La paz vuelve a esparcirse entre los árboles del parque, pero aunque el ahora sillón roto seguía siendo atractivo para nuestra dupla, Benson les ordena deshacerse de él y limpiar todo este desastre. Ya saben, porque si no... ¡LOS DESPIDO! Clásico de clásicos, ¿quién limpiará primero? ¿Qué tal si lo deciden con un cuarzo, papiro, navaja? Fin. Un show más, en concreto su episodio piloto, sin duda es de las mejores travesías de Mordy Riggs. Aunque bueno, siendo francos, dicha lista también es realmente extensa. Presentando en conjunto a los miembros del parque, introduciendo de manera dinámica la estructura que llegaríamos a ver en casi toda la serie, este enfrentamiento de piedra, papel y tijeras engloba una alta cantidad de puntos a favor para la narrativa y captura la atención de los seguidores gracias a sus giros sorpresas, banda sonora y por supuesto, la excelente química entre nuestros protagonistas. Todo un clásico para un show más, que sería el inicio de muchas locuras y riesgos que poco a poco construirían a este programa. ¿Saben lo que son 30 años? Pues tiempo suficiente para que Cartoon Network se adueñara de la infancia y corazón de muchos en este planeta. Desde el laboratorio de Dexter hasta un show más y muchas caricaturas que están aún por venir. Feliz cumpleaños al canal que le inició todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Si nuestro contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like y compartiéndolo con todos tus amigos y conocedores de este tema. Suscríbete con esta campanita bien activada, considera unirte a nuestra comunidad como miembro del canal y por supuesto conectémonos más, y así a través de Twitter, Instagram e incluso Tik Tok. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!